Buenas chicos y chicas, aquí en este vídeo vengo a mostrarles lo que es el modo de prueba el modo que yo siempre uso para grabar mis vídeos de counterpicks, guías y otras cosas bueno, para entrar ahí en el modo de prueba donde yo siempre grabo los vídeos de counterpicks tienen que darle aquí donde dice héroes, una vez que le dan aquí, pues nos aparecen todos los héroes aquí están, solo tienen que seleccionar uno, el que quieran, por ejemplo aquí Fuji le dan aquí demostración de héroe, pero una cosa que les quiero mostrar aquí es que pueden probarlo con el set que quieran, por ejemplo aquí miren, me voy a poner este y aquí le doy en demostración de héroe, y en la demostración, aquí en el modo prueba me aparece Fuji con ese set, y esta es una manera de probarse los sets sin pagarlos aunque yo creo que esto es una trampa de Valve, así para tentarte a comprar los sets pero bueno, una vez que ya estamos aquí en el modo de prueba, ya muchas personas me hacen otro tipo de preguntas como, ¿cómo haces para crear los héroes una vez que estás aquí? por ejemplo, yo voy a crearme un Sven utilizando el comando Crate Hero de esta manera, Crate Hero y el nombre del héroe, que es Sven de esta manera creo los héroes aliados, pero si quiero crear los enemigos, tengo que hacer el mismo comando Crate Hero, el nombre del héroe y después Enemy de esta manera se crea enemigo y ahí se empiezan a dar madrazos bueno, esta es la manera de crear héroes, pero hay algo que tienen que saber que no todos los héroes se pueden sacar porque me ha pasado que quise sacar un Clockware y no pude, vamos a ver Crate Hero y pongo Clockware y no me sale lo que pasa es que no todos los héroes pueden salir o si pueden, solo que tienen un nombre raro por ejemplo, miren, el Outworld Devoter tampoco me sale lo he probado de todas formas y por nada me sale pongo Crate Hero OD y me sale F un Bloodseeker pero yo lo que quiero es que me salga el Outworld Devoter lo que hice en este caso fue que le di Crate Hero Destroyer así y me salió, porque Destroyer era el nombre de este héroe en Dota 1 entonces por eso fue que se me ocurrió y lo puse la cosa es que se pueden crear todos los héroes pero muchos tienen nombres que no son esos mismos por ejemplo, si pongo Crate Hero Abaddon pues me va a salir pero el Shadow Finn creo que tampoco sale Shadow Finn tampoco sale hay que ponerle por... me salió el Shadow Shaman hay que poner Crate Hero Nevermore como era en Dota 1 aquí está como ven se pueden crear todos los héroes creo yo pero tienen nombres no sé con qué nombres son los que se crean pero eso quería responderlo porque muchos me preguntan que cómo hago para crear héroes cómo hago para crear los enemigos voy a crear un Slark aquí enemigo a ver enemigo pero déjenlo quieto déjenlo quieto no se están metiendo con nadie ahora muchos quieren saber cómo hago para comprarle ítems a los enemigos simplemente tengo que tener cliqueado al enemigo a la hora de abrir la tienda ya entonces puedo empezar a comprarle ítems y bueno y ya van a ver otra cosa ya que tengo aquí estas cuatro sardinas y por allá atrás hay otra bueno paso a decirles que solo se pueden crear cinco héroes enemigos porque si le doy a crear otro héroe enemigo no me va a salir porque enemigo máximo son cinco entonces lo que pasa es que empiezan a salir aliados en vez de enemigos así que si quieren crear más héroes enemigos obligatoriamente tienen que reiniciar el modo de prueba porque no van a poder aliados si pueden sacar todo lo que quieran enemigos máximo cinco y bueno esa es mi manera de editar las cosas ahí de hacer mis cosas en el modo de prueba ahora esto también se puede hacer en una partida como si fuera normal solo hay que darle aquí en jugar dota o play dota le dan a crear sala yo lo tengo en inglés pero dice crear lobby bueno aquí en editar aquí pueden habilitar y deshabilitar los chips las trampas tienen que tenerlas activadas si quieren poner los comandos así como los pongo yo le dan a start game y una vez que ya están aquí con los chips habilitados aquí igualmente funcionan los comandos que mostré en la parte anterior por ejemplo crear héroes aquí les va a salir solo que a veces ellos empiezan a comprar cosas solitos lo malo es que no se les puede dar ítem a ellos porque aunque tú tengas mucho oro no va a servir que hagas clic en el héroe y compres porque no vas a tener el oro porque el oro lo tienes tú no lo tiene el héroe que está aquí porque ya es como otro jugador aunque así lo puedes mover tú y todo eso no le puedes dar nivel no le puedes dar ítems ni nada igualmente si creas un héroe enemigo tampoco le puedes dar nivel no le puedes dar nada creo que no dije como hacía yo para darle nivel a los héroes enemigos en el modo de prueba pues simplemente lo que hago es que compro los libros de experiencia ya que estos libros en el modo de prueba siempre van a estar disponibles no importa cuántos compres siempre van a haber libros y eso es lo que yo uso para darle nivel a los bots que voy a usar en la prueba y supongo que ya quedó claro cómo se crean los héroes cómo se le dan ítems cómo se le da nivel y todo eso ya que mucho me lo venían preguntando así que tuve que responderles de esta manera ahora otra cosa que también me vienen preguntando mucho es que cómo se saca esta cajita aquí que hace ver el spawn de los scripts pues eso es fácil primero tenemos que ir aquí a la tuerquita a las opciones y nos vamos acá a opciones options lo tengo en english aquí en interface interfaz pues aquí hay una opción que dice manteniendo alt mostrarás las cajas de de spawn de los scripts o como se llame pues esta es la opción la segunda esta es la que tienen que marcar para que se a lo que ustedes le den alt va a que si no ahora no a lo que ustedes le den alt va a mostrar la cajita aquí de los scripts pero si no lo tienen pues no les va a mostrar nada y pues no van a ver donde salen los scripts así que eso es para que sepan para que no me lo pregunten más en los comentarios y también quiero aprovechar este vídeo para enviar un mensaje a mis suscriptores yo para el canal bueno ya lo había dicho en otro vídeo en el cual analizaba una partida de un suscriptor ahora estoy analizando partidas de mis suscriptores y solo lo que tienen que hacer es ponerme en los comentarios el ID de su partida quienes eran en la partida y MMR que tenían ustedes en esa partida si es que es ranked si es pública pues solo ponen el ID de la partida y quienes eran ustedes también analizo partidas de equipos completos analizar el equipo completo si así lo desean la cosa es que al momento de analizar la partida necesito que sea una partida que haya sido difícil para ustedes necesito que no me pasen tantas partidas que como dije que iba a analizar me están pasando una partida por ejemplo con un score de 60 a 4 o sea un equipo mató 60 veces y el otro equipo mató 4 veces entonces lo que están haciendo es que me están pasando un ID de partida en algo que es como una partida donde simplemente violaron al otro equipo entonces la partida no tiene nada que analizar porque lo que se ve es un equipo sometiendo a otro entonces necesito que no me hagan eso porque lo que quieren es pasarme una partida donde mataron mucho donde resaltaron mucho en esa partida para quedar no sé con una buena imagen en el vídeo pues no es eso lo que estoy buscando para analizar yo creo que hasta es mejor una partida donde pierdan lo que me tienen que pasar para yo analizar ver sus errores y decirles donde fallaron si perdieron si tenían oportunidad de ganar eso es lo que quiero analizar no como ya dije que me pasen una partida donde estuvo tan easy que no hay nada que analizar así que bueno si quieren que analice la partida tienen que dejarme en los comentarios del vídeo pero tiene que ser un vídeo donde analice la partida de un suscriptor y ya yo subí un vídeo donde analice esa partida y el link de ese vídeo lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo por si quieren entrar ahí y pedirme que analice una partida solo que les recuerdo que muchas personas están pidiendo que analice su partida así que no puedo no te prometo que voy a analizar la tuya así de rápido aunque yo tomo más prioridad analizar aquellas partidas donde veo los scores neutros o sea casi iguales pues si yo veo una partida con un score de 60 a 4 pues no voy a analizar eso de ninguna manera porque no va a tener sentido yo analizo más que todo las partidas que duren menos y con un score neutro así que bueno eso es lo que yo analizo ya saben lo que tienen que hacer para que analice sus partidas bueno viejos y viejas eso fue todo solo quería hacer este vídeo para aclarar esas dos preguntas que me viven haciendo a cada rato así que yo me voy despidiendo y nos vemos en la próxima chau